hola panda bienvenidos a otro review más en esta ocasión este review plastiquero va a ser de el casco de boba fett es precisamente este que es el set 752 77 aquí lo vemos si ustedes son seguidores ya constantes pues bueno ustedes sabrán que estamos hablando mucho de este personaje últimamente ya que se habla de mandalorian se habla de él también en las originales que es por donde estamos empezando y pues también va a sacar su nueva serie de libro de boba fett entonces esta es la cajita muy bonita yo a mí personalmente me encanta mi mamá todo este tipo de de cajitas muy elegantes muy bien hechas donde se ve lo que vas a armar y en atrás es un fondito negro no entonces muy elegante mucho muy cool y aquí también este pues bueno recalcar nada más esta parte que es se supone que de 18 en adelante esto porque no tiene figuritas de acción con las que puedes jugar esto es más como decorativo como para que lo armas y lo dejas ahí que se vea chulo etcétera etcétera que se llene de polvo o si tienes una vitrina pues que no se llene de polvo no en este caso personal digo si me tocó que se llenara de polvo porque pues bueno digamos que no estamos en un lugar que casi no haya aire y casi no hay en tierra no entonces bueno ni modo hay una disculpa para todos ustedes pero bueno este es el producto final este set nos viene igual con cinco bolsitas cinco bolsitas para armar y nos viene con su instructivito claro igual muy elegante y también aquí nos viene con con este datos específicos sobre el personaje sobre quién lo armó etcétera etcétera y aquí tenemos los dos dos muy bellas imágenes de la película 5 si no me equivoco las dos el episodio 5 que es el imperio contraataca vemos aquí la diferenciación entre los manuales normales que son todos azules blancos y bueno aquí lo pasamos a negro pero se ve muy lindo como como cambia todo esto no igual esto es por el manual a la hora de armarlo está muy padre la super ventaja que tiene este sobre los demás es que este no tienes que estar ahí metiendo 50 mil stickers de hecho este no no viene con stickers y nada más eso sí tienes que ser muy cauteloso porque hay detallitos no y eso es también algo de lo muy padre de este set nos damos cuenta que tiene como el visor lo podemos llamar visor si es que si se le llama bueno el visor como para el tiro al blanco y bueno vamos a darle la vuelta si se dan cuenta aquí tiene todo esta este rollo de la decoloración muy bien hecho aquí si nos da como el color la coloración para esta como que tiene de la bala que recibió en algún tiempo y pues bueno lo vemos muy detallado muy bien hecho la verdad es que si es tenerle un poquito de cuidado a la hora de de estarlo armando pero muy 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 padre el producto final la verdad lo disfrutas como tiene tanto detalle cuando lo vas armando ni siquiera vas viendo por dónde hasta que ya termina la pieza que vas a poner y dices a ya 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 porque es tanto detalle y todo va como que muy a su mano a su manera pero ya cuando ves el producto final dices no manches que ingón quedó este 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 rollo no y pues bueno calificación de chingonería pues es un 10 en cuanto a armado es un 9 9 nada más por las horitas que nos tomó así fue un poco tardadito un poco tedioso pero la verdad el producto final lo vale lo vale la pena y este en cuanto a áreas de oportunidad pues yo creo que no hay yo creo que no hay áreas de oportunidad para este monito no tiene stickers está muy bien hecho el producto final pues me encanta bueno a mí personalmente si me encantó y pues ampliamente recomendable para que lo vayan a comprar no ya próximamente tendremos uno de los stormtroopers también el review y ese si no es este algo que me encante tanto como boba o como el de dark video que ya acaban de ver si no lo han visto pásense por ahí y si apenas nos estamos conociendo tuve bueno si apenas nos estamos conociendo nosotros somos carver squad nosotros lo que hacemos es un podcast nosotros platicamos menseamos nos dejamos ir como no viene de norbit nos dejamos ir como gordon tobogán va platicando de star wars y añando con ustedes entonces si te gusta o si te gustaría escucharnos ahí puedes checarlo en youtube están los episodios completos o en tu episodio de de podcast en tu plataforma de podcast favorita perdón ahí nos puedes checar aquí vienen las redes sociales aquí abajito y aquí arriba creo que también no aquí abajito nada más estamos abiertos para cualquier comentario retroalimentación que tú puedas tener hacia nosotros si te gusta este review de que otra cosa te gustaría tener review también tenemos ya vamos a empezar a subir más reviews de juguetes entonces pues nada más dinos que show y pues estamos para servir no no olvides la suscripción darle like dislike comentarnos porque sí porque no y listo sale listo muchas gracias esto fue todo por nuestra parte hoy saludos cuando cuando